Por quinta vez, Colombia participará en una edición de los Juegos Sordoolímpicos. En esta oportunidad se realizarán en Brasil. Nuestro país competirá en tres deportes, atletismo, ciclismo y natación. El sordoatletismo colombiano está listo para disputar los Juegos Sordoolímpicos, las segundas justas multideportivas más antiguas del mundo después de los Juegos Olímpicos. Tenemos 12 deportistas, 6 hombres, 6 mujeres, todos son importantes, todos han hecho un esfuerzo impresionante para poder clasificar a estas justas, entonces tenemos un equipo muy fuerte de atletas, todos hacen y van a representar un papel muy importante en estos Juegos. La delegación de atletismo cuenta con fichas experimentadas, como Kimberly Chaparro, que disputará sus segundas justas sordoolímpicas tras su debut en Turquía 2017. Para mí es muy importante que las pistas que desatletimos es un deporte maravilloso. Y me acostumbré a este deporte, es como los santos, que la vida es como pedir y nuestros logros en este momento que estoy aquí. Y nuevos talentos, como el campeón nacional Gianmarco Andrade, que hizo realidad el sueño de alcanzar un cupo. Mi objetivo era estar en estas sordoolimpiadas que son difíciles, sé que no es fácil, es la primera vez que clasifico y estoy muy contento, muy emocionado por la competencia, me han preguntado qué pienso del recorrido, de la pista, y yo sé que es fácil, puedo lograr este sueño. Además de la delegación de atletismo, Colombia contará con 11 cupos más, para un total de 23 clasificados, a las justas en la que la tricolor disputará pruebas de ciclismo y natación. ¡Gracias!